hola qué tal amigos aquí nuevamente con todos ustedes ya saben mi nombre es pablo hernández 100% colombiano que estoy con todos ustedes para ayudarlos y darlos allá para adelante para que esa música suene bonita y sabrosa para que esos músicos que están empezando ustedes que ya tocan yo les he hecho un empujoncito para que suene bien sabroso y para que la cosa guste cuando suene ese instrumento que en esta ocasión vamos a empezar las clases de saxofón tenor ok aprende a tocar saxofón tenor fácil y rápido vamos a hacer reconocimiento de las notas vamos a darle exposiciones auxiliares vamos a darle truquitos y vamos a darle facilidades para que puedan tocar cualquier trozo musical o parte de un merengue donde haya que ejecutar rápido la parte se les haga más fácil ok entonces una de las cosas que quiero aclarar también que me han preguntado la diferencia que hay entre estos dos saxofones saxofón alto y saxofón tenor ok la diferencia la diferencia la diferencia en sí es el tono en que están la tonalidad o la forma de afinación este está afinado en un si bemol este está en un mi bemol mi bemol aunque las posiciones son las mismas las pisadas son las mismas verdad o sea aprendemos a tocar ya sea el tenor podemos tocar el saxofón o sea la boqui cambia cambia un poco la boquilla que la boquilla del tenor un poco más abierta más grande la boquilla del alto un poco más pequeña las pisadas son las mismas o sea el mismo sol la ha sido igual acá sol la ha sido pero las notas tienen diferente sonido porque por la afinación de cada instrumento y es que cada instrumento está hecho así porque cada instrumento tiene su 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 misión o cada instrumento tiene tiene su su trabajo entiende entonces ya sabemos que hay instrumentos bajos instrumentos de registro medio instrumentos agudos instrumentos agudísimos entonces estos estos instrumentos entran en entran en el entran en el en el sistema de instrumentos de registro medio estos dos instrumentos son hermanos porque estos dos instrumentos tocado a voces o o haciendo unísono bien afinado se va a escuchar muy bonito ya entonces diferencia entre alto y tenor la única diferencia son que uno está en si bemol y otro está en mi bemol las pisadas son las mismas pero las notas son otras porque porque por lo menos si alguien en el alto en el alto tocamos un sol que es mismo sol este verdad sol la así entonces acá vamos a tocar un 2 para que dé el mismo sonido ok pero entonces yo pienso que no se tienen que matar la cabeza pensando tanto que éste está en este tono no no o sea aprender a tocar un instrumento y aprenderlo a conocer aprender a conocer las notas lo que es las posiciones auxiliares como les dije y ya aprendiendo a tocar este o aprendiendo a tocar este todos dos se les va a hacer fácil entonces no es mucha la diferencia como les digo la diferencia solamente cada vez que está en un tono diferente pero en sí las pisadas son las mismas nada más que las notas son otras pero son las vienen siendo las mismas 8 notas musicales lo mismo que que tocamos en cualquier instrumento siempre son las mismas notas solo cambia es la afinación de cada instrumento que en ese en esa afinación es donde cambia el nombre de las notas entonces ya está claro saxofón tenor si bemol saxofón alto mi bemol ok hacen pareja estos dos instrumentos así que al igual este saxofón no está hecho solamente como dicen que para segundas y eso se puede hacer primeras también es un instrumento que nadie ha dicho que que solo es para hacer segundas no este está en su misión es hacer cualquier tipo de melodía cualquier tipo de 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 improvisación así que los animo a que estudien bien 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 y practiquen bien bien este instrumento este instrumento es hermoso no ok entonces en esta ocasión vamos a empezar con la escala de 2 que la escala natural verdad es la escala la escala más fácil y la escala con la que siempre iniciamos cualquier instrumento porque es la escala más fácil y son las notas sin ninguna alteración ok entonces como como yo pienso que ya la posición de la boquilla y la posición en los labios ya todos sabemos verdad ya esto lo di en un vídeo ahí está en un vídeo pueden buscar aprende a tocar saxofón o aprender a tocar clarinetes verdad el diente siempre va colocado encima de la boquilla y el labio doblado ah 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 entonces vamos a empezar con la escala de 2, la escala de 2 ya sabemos que es la misma posición del saxofón alto los seis dedos sin agarrar nada atrás los seis dedos 1 2 3 4 5 6 más la llavecita que está en la parte de abajo en tu dedo pequeño de la mano derecha vamos a empezar con esa nota ok, este sería un 2, luego viene el re luego mi soltamos, fa sol la si dos ok, se acaba el registro grave, ok, registro bajo entonces ya empezamos con el re, pero con la llavecita del tudel ok, entonces viene re ahora mi fa sol la si y do ok, entonces el do vamos a empezar con la nota, con esta nota auxiliar que es el do ya sabemos que este do es pero podemos agarrarlo también como si fuera el si más la llavecita de las tres que están a tu dedo, a tu mano derecha, la del centro ¿eh? 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 una posición auxiliar por si te toca hacer pues cualquier figura rápida en vez de hacer es más difícil hacer es más difícil hacer un trino ok, entonces ya tenemos la escala de dos, ok, entonces repetimos do 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 re mi fa sol la si do re mi fa sol la si si do ok, entonces vuelvo y les repito como les decía siempre en la vez pasada esta es la escala de dos, pero no quiere decir que porque sea la escala de dos vamos a llegar hasta allí ok, porque ese dos puede seguir o sea, podemos agarrar todavía esas notas arriba si nos toca improvisar o hacer alguna figura porque pertenecen a la escala de dos ok, nada más que lo hacemos de dos a dos para tomar puntos de referencia para tomar las notas de referencia para que el alumno y las personas comprendan que la escala de dos es de dos a dos ok 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 entonces, ahí vamos a dejarla para esta primera clase la escala de dos, luego vamos a tratar de hacer más rápido todas estas escalas para que... yo sé que ya hay colegas que ya aprenden, que ya saben y que... hay otros que están empezando, pero... con calma a los que yo les voy dando, sé que les va a servir mucho, así que espero que hayan comprendido esto y... lo pongan en práctica lo mismo, ya tengo otros videos ahí donde... donde... es para transportar las notas de trompeta a saxofón y de saxofón a clarinete y de clarinete a... a... de saxo a trompeta es lo mismo esto es como si fuera el tono de la trompeta ok el tono de... del bombardino tono de clarinete entonces espero hayan comprendido Dios los bendiga y nos vemos en un próximo tutorial y nos vemos en el próximo tutorial